Algunos instantes, esta mañana una deflagración de gas dejó heridas a tres personas en Surquillo. ¿Cómo detectar una fuga de gas? ¿Qué hacer inmediatamente? Lo conversamos con el brigadier Víctor Tantahuatay, segundo jefe de la compañía de bomberos de Miraflores. Brigadier Tantahuatay, bienvenido a Encendidos. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Por favor, defínanos brevemente qué es una deflagración de gas y cómo detectarla en nuestras viviendas para evitar tragedias. Para explicarlo muy brevemente al público, cuando hay una gran concentración de PLP a causa de una fuga, ya esto puede encontrar un punto de inición y puede producirse esta deflagración, que muchos lo llaman explosión, pero realmente es una deflagración por GLP. Correcto. En este caso entendemos que usted estuvo también en el lugar del accidente y lo que generó este punto de inición es el hecho de haber encendido el interruptor del fluido eléctrico y eso es lo que generó, al parecer, esta suerte de deflagración. ¿No? Cuéntenos un poquito sobre estos puntos de ignición o estos puntos que pueden generar, digamos, el que se genera una expresión como comúnmente lo conocemos. Y además, esta pregunta, ¿uno cuando ocurre esta fuga, uno no percibe el olor? ¿Hay otras maneras de darse cuenta? Bueno, efectivamente estuve en el mando de la emergencia y nosotros no podemos precisar qué fue lo que ocasionó esta deflagración, pero siempre las recomendaciones que se da es que el GLP no tiene olor, entonces le agrega un componente que es el metactano para poder sentir ese olor fuerte y cuando se persiste ese olor, lo primero que uno tiene que hacer es informar, llamar al 116 de la central del cuerpo de bomberos, pero desde el lugar fuera del ambiente, ¿no? Nunca utilizar ningún celular dentro del ambiente que haya la fuga, ¿no? Tienen que salir a un lugar seguro y recién llamar, ¿no? Y no encender ni apagar ningún interruptor ni tratar de encender ningún aparato eléctrico, ¿no? Eso podría ocasionar esa deflagración. Brigadier, ¿cómo está? Buenos días. Noemi Mamani le saluda desde Cusco y este de repente es uno de los accidentes que se generan constantemente, sobre todo en hogares, la deflagración de gas. ¿Cómo podemos evitarla? He visto que muchas casas ponen trapitos húmedos, trapitos mojados. ¿Y qué pasa cuando ya ocurre la deflagración? ¿Es suficiente con echar agua? ¿Qué otros mecanismos podemos utilizar? ¿Eso funciona o no? Le pido, por favor, brigadier, que nos espere unos segundos. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes y al volver seguimos hablando y aprendiendo más sobre la deflagración de gas y cómo evitar que esto signifique un peligro gravísimo para nuestras familias. Volvemos. Esta mañana y hablamos de un tema importantísimo, ¿ah? Porque ¿quién no tiene un balón de gas en su casa? ¿Podría ocurrir una deflagración de gas? ¿Podría ser fatal de repente? ¿Cómo la controlamos? ¿Cómo nos cuidamos? Lo conversamos con el brigadier Víctor Tantahuatay, segundo jefe de la compañía de Miraflores. Él estuvo en un accidente que se ha registrado en Surquillo justamente a propósito de la deflagración de gas. El brigadier le dejé una consulta antes de ir a la pausa y es respecto a lo que muchas familias hacen. Utilizar un trapito mojado para poner sobre el balón de gas. Esto ayuda a evitar una posible deflagración. ¿Y qué hacer en caso ya ocurra? ¿El agua es suficiente? ¿Podemos utilizar otras prendas? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tal? Buenos días nuevamente con todos. Creo que primero tendría que decirle lo que tenemos que hacer como prevención. Siempre tenemos que revisar al salir, al acostarnos, bajar la llave de la válvula de gas. Lo bajamos, verificamos que estén cerradas las hornillas de las cocinas y así poder evitar algún tipo de fuga. Si ya tenemos la fuga, nosotros siempre vamos a recomendar que evacúen el lugar y fuera de las instalaciones, como les dije al principio, sin apagar, sin encender nada, llamen a los bomberos, al 116, a la central de emergencias, en la cual ellos van a mandar una unidad para poder verificar y poder controlar. Si nosotros recomendamos que ponga un trapo o algo, posiblemente va a ayudar, pero también podría ocasionar de que se quede mucho tiempo en el lugar y pueda pasar esta deflagración y no haber evacuado a tiempo. Y en ese sentido, Brigadier Tantahuatay, a nivel general, ¿qué debemos hacer con relación a la manipulación ya de un balón de gas? Todos utilizamos, o la mayoría de peruanos, un baloncito de gas en casa, pero ¿qué cuidados debemos tener al momento de su manipulación? Al momento de su manipulación del balón, como mencioné, hay que tener el de siempre tenerlo al aire ventilado, en lugar de ventilados, nunca tratar de sacarlo uno mismo, si es que hay fuga, nuevamente, siempre hay que apoyarnos, si hay una fuga de GLP, a llamar al 116 para que pueda auxiliar a los bomberos y poder ayudarlos. Brigadier, pero normalmente cuando uno adquiere un balón de gas, la misma persona que pertenece a la empresa a la cual uno compra, muchas veces es el mismo que lo instala y se va y uno confía que está bien puesto, como debería ser, ¿no? A veces uno mismo coloca el balón de gas, pero ¿cómo nos damos cuenta que lo hemos colocado correctamente? A veces en ese mismo preciso momento uno percibe olor a gas y uno dice, bueno, es normal, pero podría no ser normal también. De verdad que identificar correctamente si es de que el balón está viniendo fallado puede ser muy difícil, ¿no? Al final ustedes conectan la válvula, al conectar la válvula, de todas maneras va a proceder a salir gas, ¿no? Este, hacia la manguera, hacia las tuberías de la cocina. Cuando ustedes prueban, muchas veces les dicen que enciendan, va a encender las hornillas y van a ver que está trabajando correctamente, ¿no? Ya cuando ustedes están posiblemente sin cocinar, sin prender ninguna hornilla y sienten el olor a GLP o al gas, ¿no? Es donde ustedes tienen que tener más o menos el cuidado, posiblemente retirar nuevamente la válvula, si es que tienen el conocimiento, retirar la válvula y verificar si la fuga es por la conexión o del mismo balón, ¿no? Ahí, como no hay tanta concentración, posiblemente es más fácil de prevenir una acumulación de GLP, ¿no? Si fuera el gas, digamos, nos damos cuenta de que el balón está generando fuga, me imagino que sacarlo inmediatamente del área a una zona despejada fuera de la vivienda. Así es, ¿no? Para que esté más ventilado. Acuérdense que el GLP es más pesado que el aire, ¿no? Y al final va a ir por el piso y ahí es donde puede encontrar un punto de inición y producirse, pues, una desfragación si hay que hay acumulación de este producto. ¿No a mí? Sí, sí, muy bien, Brigadier. Una consulta más, en realidad tenemos varias. A ver, solo para que las personas lo tengan en cuenta, ¿cuál es el lugar adecuado donde puedo poner o donde debo poner el balón de gas? Algunos lo ponen cerca al especiero, de pronto incluso hay una botella de aceite cerca, eso podría ser muy peligroso. Y segundo, ¿es necesario tener un extintor en la cocina? ¿Y de qué tipo de sería? Siempre va a ser recomendable posiblemente un extintor en casa, pero para una fuga de GLP realmente el extintor no va a ayudar. El extintor va a ayudar si es que esta fuga produce ya un incendio, ¿no? O se prende, ¿no? O se prende por algún motivo. Pero después por una fuga, por una fuga de GLP, un extintor no va a ser de que tenga esa fuga, ¿no? Claro, y estamos hablando de un balón de gas, Brigadier Tantahuatay. ¿Qué pasa con las conexiones domiciliarias que, por ejemplo, tiene ahora cálida? En ese sentido, ¿qué tipo de cuidados debemos tener también al respecto? El tema de GNV con cálida, en este caso es la empresa que instala ahora domicilios, ¿no? Y muchas otras empresas, posiblemente podría decir que es un poco más segura, tiene una válvula check en la parte exterior, en la cual cuando hay alguna fuga principal, se va a cerrar, ¿no? El GNV sí es menos pesado que el aire, ¿no? Se va a desvanecer posiblemente mucho más rápido. Pero el cuidado va a ser igual, si hay una concentración de gas, tiene que ventilarse, salir, y de la misma manera, sin encender o apagar interruptores, llamar al 116 para que acudan a su auxilio, ¿no? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Brigadier Tantahuatay, muy importante su aporte. El Brigadier Víctor Tantahuatay es el segundo jefe de la compañía de bomberos de Miraflores. De hecho, estuvo presente en el accidente en Surquillo, una deflagración de gas que lamentablemente ha dejado heridas a tres personas. Hay que tener muchísimo cuidado, amigos. Son las 10 con 29, actualizamos la información, volvemos con más. Quédate con nosotros aquí en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú.